Dani es el que... Kim Lucas Súbete, súbete, Gerín Seguimos con la bombita Sí, güey, cuando se suban muchos yo ya la reviento, güey, a la verga Súbete, súbete, Gerín Yo voy de cacharpa, güey, tú vete, tú vale Un bounty, un bounty Sal bien, Caplo Estaría bueno chingarnos al bounty